¿Perdona? ¿Acaso me salto un capítulo? ¿O cómo llegamos a esta situación? Ok, tranquilos, tranquilos. Parece que fue la típica escena de un malentendido. Ahora, por favor, pasen contexto. Esperen, ¿acaso esa es la que creo que es? ¡Ay, Diosito! Este paso va a terminar igual que Legolas. ¿Y este pequeño trozo de mierda? ¿Y esta otra? Ah, el amor joven. Lástima que está destinado a terminar. ¿O sea que aparte de Milfi, pelirroja, ¿está necesitada? Ok, Jun. ¡Concéntrate, mierda! ¡Esta es una oportunidad de oro! Así que por tu bien, mejor que mándese la mierda a esa tomboyita de tu amiga. Porque si no te hace pagar a todo, lo hago yo. ¡Eso es una oportunidad de oro! Imaginar sus sentones. ¿Por qué preguntas? Pues sí, güey, no mames que no ves. Ah, y bueno, mis panas, de momento es así a todo. Así que ya saben, si les gustó el video, por favor no olviden suscribirse, dejar su like y también comentar qué les pareció el capítulo. ¡Ah, sí! También recuerda que si quieren comprar juegos de monachina más barato, puedes pasarte por mi link de Neva, que lo dejaré en la descripción y el comentario fijado. Y por último, les saludo a todos los miembros del canal, los cuales son Toby, Antonio, Ariel, César, Crilox, Lucas y Camilo. ¡Muchas gracias, mis abencitos! ¡Lo quiero mucho! Ahora sí que sí, de momento eso ha sido todo. Nos vemos en el siguiente y ¡Adiós!